No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo perdí Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás es que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente en esto no se entera Llegaron con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo perdí Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente en esto no se enterara Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Moriré de amor sin que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente en esto no se enterara Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir No hay cuidado que la gente en esto no se enterara Tenemos aquí a esta pequeñita que de verdad Muchas felicidades por esta voz tan bonita que tienes Cuéntame, vamos a platicar un momentito contigo ¿Cuántos años tienes Abigail? Tengo 10 años 10 años, ¿y desde cuándo cantas? Creo que desde los 5 años Desde los 5 años empezaste a cantar ¿Tú cantas en público? Sí ¿Dónde has cantado aquí en Cozumel? Pues he cantado en las iglesias En los festivales Ajá, en los festivales, sí ¿Y quién te ha enseñado, quién te ha motivado a cantar? ¿De dónde tú agarraste, naciste con el talento por el canto? ¿Cómo fue que se dieron cuenta que tú tienes una voz especial? Pues yo desde chiquita veía muchos programas en la tele De los artistas, cómo cantaban De hecho, mi papá también canta Yo lo veía a él que cantaba Y cuando yo empecé a cantar, mi papá se dio cuenta de que yo sí cantaba bien Y de ahí me empezó a enseñar a vocalizar Ajá, tu papá entonces se ha encargado de ayudarte Porque para cantar y tener cierto profesionalismo Tienes que saber cantar, ¿no? Eso que tú mencionas ¿Tú has tomado clases de canto aparte? ¿O siempre tu papá es el que ha estado de tu lado? No, no he tomado clases de canto Yo solo mi papá me ha enseñado ¿Y cantas todo tipo de música? Por ejemplo, ahorita nos cantaste una cumbia así como que bien contagiosa Sí ¿Qué otro tipo de música cantas? Canto varios géneros de balada pop o rancheros El que más me gusta es el género ranchero ¿No te cuesta trabajo aprenderte la letra de las canciones? Pues al principio sí, porque las acabo de escuchar Pero ya cuando las voy ensayando, ya no se me hace difícil Oye, ¿y tienes, no te impone de repente el escenario, las cámaras, la gente? Porque estás de acuerdo en que tú ahorita, pues ya fuiste seleccionada Tienes la gran oportunidad de poder participar en un programa que va a ser visto a nivel internacional Se va a ver aquí en Cozumel, en todo México Ya sabes que Televisa se ve en todas partes del mundo Y mucha gente va a ver este programa ¿Tú te sientes preparada? ¿Te sientes a gusto para hacer esto? ¿No te entra de repente un miedito, un nerviosismo? Pues creo que no, porque cuando canto en varios escenarios Siempre tengo que mirar a la cámara y me ha dicho mi papá que no debo tener pena Y pues ya no, ya, como ya lo superé, ya no tengo pena Ah, no tienes pena, wow Ese tipo de personalidad es el que cuenta mucho Que estás muy segura de lo que quieres Que estás muy segura de tu talento Y seguramente esto te va a llevar al triunfo A ver, cuéntame un poquito cómo fue que decidiste O cómo se dieron cuenta Cómo pudieron saber del casting, de la convocatoria que se abrió Para que vayan todos los talentos de Cozumel y de todo Quintana Roo a participar Sí, bueno, el primer casting yo tenía la ilusión de ir Pero como no estuvimos atentos cuando eran los castings Pues no me dio tiempo de ir al primero, a la primera etapa Pero esta segunda etapa mi mamá empezó a checar muy bien Y pues ya me dio la oportunidad de irme al casting Para entrar a la segunda etapa del programa Pequeños Gigantes Seguramente tuviste el programa, la primera emisión de Pequeños Gigantes Lo seguiste todos los domingos, porque era todos los domingos Y en ese momento, ¿qué dijiste? Yo quiero estar ahí Mi voz se merece estar ahí Sí, de hecho yo le decía a mi papá Papá, yo quiero estar allá porque yo sé que puedo hacerlo Y yo quiero aprender a cantar A desenvolverme solita en las cámaras Y tus sueños se están volviendo realidad Sí, poco a poco Estás entonces ya preparada y segura para este Este es ya la prueba final ¿Cuándo va a ser la prueba final y dónde es? Pues me voy a ir el 27 de marzo Me voy a ir a la Ciudad de México En Televisa San Ángel Y me voy a ir a hacer el casting allá Con todos los niños que han sido seleccionados en toda la República ¿No sabes cuántos niños son los que van a participar? O con los que vas a competir, por así decir Aquí en Cancún el casting fue alrededor de 1800 o 2000 niños Pero allá en México no sé cuántos A ver, y entre esos 1800 o 2000 niños ¿Cuántos niños quedaron seleccionados? Bueno, pues en el canto quedaron 5 cantantes Wow Quedaron 6 bailarines y 3 capitanes De esos 5 cantantes yo quedé seleccionada y fui la primera en seleccionar Muy bien, entonces te vamos a echar muchísimas porras Vamos a cruzar todos los deditos Pero sabemos que más que cruzar los deditos Tu talento seguramente te va a llevar a poder obtener este sueño Que tú tienes como pequeñita Y que además a todos los cozumeleños nos enorgullece mucho Que en Cozumel, ¿tú eres nacida aquí en Cozumel? Sí, yo soy de acá Ah, bueno, entonces hay que apoyarte muchísimo Abigail Carvajal Sabemos que la dirección de cultura del municipio de Cozumel Te están apoyando mucho Y vamos a estar muy pendientes de ti Gracias Pero cuando llegues ahí y ganes y todo Tienes que venir también con nosotros, ¿eh? Sí, claro Sí No vaya a ser que nada más le des entrevista a Televisa Así es Bueno, pues muchísima suerte, que te vaya muy bonito Gracias Así es, tienes que mandar saludos a Cozumel Mucha suerte y muchas felicidades también para tu mamá Gracias Que está aquí y que seguramente tu mamá y tu papá Están contigo siempre en todo momento Sí Llevándote para todos lados, ¿no? Sí Bueno, ¿quieres mandar saludos a alguien? Pues quiero mandar saludos a mis tíos, a mis abuelitos que están a un pueblito llamado Panabá Ajá Los quiero mucho y les mando saludos Pues saludos para toda la familia de Abigail Carvajal Muchas felicidades y vamos a despedirte con un aplauso fuerte Gracias De todos los que estamos aquí en el estudio Porque de verdad que tu talento lo merece Y seguramente vas a triunfar Vamos a una pausa comercial Muchas gracias a Manuel Que ya no se pudo despedir la entrevista Muchas gracias a Manuelito Y nos vamos a la pausa y regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!